Sueños Alcanzados Por Dianis Granchester Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto Narración autorizada por la autora Capítulo 9 Un joven vestido completamente de blanco apreciaba los detalles de la hermosa capilla del hogar de Pony. Disfrutaba del canto de los niños, pero se vio interrumpido cuando por la puerta entró la visión que tanto añoraba ver. Supecosa, vestida de blanco. Se acercó a ella, con cada paso su corazón se desbocaba y la respiración se le iba. Ahí estaba ella, hermosa como ella sola. Cuando acortó la distancia, depositó un fugaz beso. Vio como ella se sonrojaba. Siempre le encantaba que Candy se pusiera así. Notó como las acompañantes de supecosa se adelantaban para tomar su lugar. Pudo apreciar como Candy no perdía detalle de la habitación. Le encantaba verla maravillada y después de unos segundos pudo ver el desconcierto en su mirada. Había llegado el momento. Tomó sus manos y ella lo volteó a ver. Amor, me harías el honor de ser mi esposa. Vio como se sorprendía. Tuvo miedo que ella se negara ya que todo era de imprevisto. Candy no podía decir nada. ¡Esposa! Se repetía en la mente. Trató de hablar, pero su voz no salió y solo atinó a sentir con la cabeza. Entonces, sin soltar, él le ofreció su brazo y empezaron a caminar. Fueron acompañados por las miradas y sonrisas de todos. Las maravillosas notas que se dejaban escuchar le daban un toque encantador al momento. Llegaron frente al altar y fueron recibidos por una amplia sonrisa por parte del padre. No podía negar que en los ojos de los jóvenes había amor puro. Se aclaró la garganta y la música cesó. Buenas noches. Hoy estamos reunidos para unir en santo matrimonio a estos jóvenes enamorados. Y así, las palabras empezaron a fluir hasta llegar al momento de los votos. El padre le dirigió una mirada a Terry. Candy. Amor. La miraba tiernamente y con todo el amor que le tenía. El día de hoy estoy aquí ante ti para agradecerte el haberte presentado en mi vida. Antes de ti todo era tristeza y soledad, pero ahora la felicidad es la que reina en mi vida. Tú eres mi sol de cada mañana. Contigo aprendí lo que es el amor. Y sentirse amado. Gracias por ser quien eres y por amarme. Hoy te entrego mi corazón para que lo cuides y te entrego mi vida como prueba de este amor. Te amo. Terminó de hablar con un nudo en la garganta, pero había sido sincero. Pudo ver en la mirada de la pecosa que entendía esas palabras que le salieron del corazón. Le colocó la argolla que ahora símbolo de su unión. El padre sonrió y tenía en razón en pensar que eran el uno para el otro. Ahora dirigió la mirada hacia un rostro angelical que estaba peleando por poder contener las lágrimas. Le hizo un gesto y ella pareció entender. Mi amor. La voz apenas le salió. Se aclaró la garganta lo mejor posible ya que estaba abrumada por todas las emociones. Yo soy la que estoy agradecida con la vida por mostrarme el camino hacia ti. Cuando te conocí también había tristeza en mi corazón. Pero tú le supiste dar vida de nuevo a cuenta y latir por ti. Solo por ti. Con eso el corazón de Terry se encogió. ¿Cómo amaba a esa mujer? Hoy estoy aquí para poner mi corazón en tus manos y unir mi alma a la tuya. Con notable nerviosismo colocó la argolla en la mano de Terry. Luego subió la mirada y le regaló una tierna sonrisa. Te amo. Así el padre dijo las palabras que ellos deseaban escuchar. Los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido que el hombre no lo pueda separar. Vio a ambos. Puedes besar a la novia. Para Terry eso fueron palabras mágicas. Miró hacia Candy y poco a poco se fue acercando a su rostro. Vio como ella cerraba los ojos en espera de lo que ambos deseaban. Al fin unieron sus labios para con ese beso entregarse en cuerpo y alma. Para cada uno fue glorioso ya que con ese beso afirmaban ante Dios que siempre estarían juntos. Terry intentó profundizar el beso dejándose traicionar por sus instintos, pero el ruido de unos aplausos lo trajo a la realidad y se alejó de su esposa, su pecosa. Sonrió complacido a Candy. Le había sucedido lo mismo que a él y sus ojos y mejillas sonrojadas la delataban. Las felicitaciones por parte de sus amigos y niños llovieron. Eleanor y Richard se dejaron ir sobre Terry. No hubieron palabras, pero los tres corazones se pedían perdón y se unían en un sentimiento de amor y paz. Por supuesto, olvido. Las situaciones malas y tristes quedaban en el pasado para quedar de frente a una vida llena de felicidad. Y eso era lo que Eleanor y Richard le deseaban a su hijo. Sabían que al lado de Candy eso nunca faltaría. Cuando el abrazo terminó, Archie y Steele lo felicitaron muy educadamente y no faltó la advertencia por parte de Archie. Y las felicitaciones se estima por parte de Steele. Patty y Annie tímidamente lo felicitaron. Después, las felicitaciones por parte de la señorita Pony y hermana María fueron inigualables, ya que le decían que agradecían a Dios por ponerlo en el camino de su pequeña y aseguraban que les iría muy bien. Por último, lo felicitó Albert, su entrañable amigo. El responsable de toda la felicidad que ahora sentía, ya que si él no hubiera ayudado, no estarían viviendo eso. No solo era por hacerlo llegar a Chicago, sino también por ayudarlo a planear la boda. Después del abrazo entre amigos, con la mirada buscó a su esposa. Esposa, se repitió. Era tan lindo saber a la mujer de su vida suya. Lo que vio le fascinó. Rodeada por todos los niños, Candy reía abiertamente y si algún día dudó que la felicidad no era para él, hoy se retractaba, ya que ahora era muy feliz. Y era felicidad, esa felicidad era por su pecosa. No dejó de imaginarse la misma imagen que ahora miraba, pero con unos cuatro pequeños rodeándola, abrazándola y ella brindándole solo el amor que ella les podía dar. Sonrió y de repente, Candy dirigió la mirada hacia él. Verde y azul, se fundieron y se perdieron. Después de eso, la velada no fue muy larga, ya que solo hubo una cena y plática amena. Pronto todos se despidieron para regresar a la mansión de las rosas. El caminar del caballo cesó en frente de una cabaña interna en el bosque. Candy, que hasta ese momento tenía los ojos cerrados, los abrió. Pudo darse cuenta que el lugar le era familiar y reconoció que era la misma cabaña que años atrás compartió con Albert cuando se perdió por el bosque. Notó como Terry descendía del caballo para luego sentir sus fuertes manos alrededor de su cintura para ayudarla a bajar, pero en lugar de depositarla en el piso, la tomó entre sus brazos y comenzó su andar hacia la cabaña. Entraron por el umbral de la casa con pasos torpes, pero riendo abiertamente. Candy pensó que Terry la bajaría en la sala, pero se equivocó y pudo ver claramente cómo él se dirigía hacia la alcoba. Un estreñimiento atravesó el cuerpo de Candy. Estaba consciente de lo que vendría. Ella sentía temor, pero a la vez lo ansiaba. Terry notó lo que a Candy le sucedía y la acurrucó en su pecho. Te amo, le susurró, y con esto ella se tranquilizó. Entraron a la habitación y Candy notó que estaba adornada con todo tipo de rosas y velas. Se volvió a preguntar mentalmente cómo era que Terry era capaz de conseguirlas, pero no le importaba. Agradecía enormemente ese detalle. Al fin, Terry la depositó en el suelo. Pero no deshizo el abrazo. Así empezó a besarla. Candy solo cerró los ojos y se dejó llevar, pero luego las caricias de Terry llovieron por todo el rostro. Besó la frente, nariz, ojos, mejillas, para así regresar a la boca, para luego descender por la mandíbula y cuello. Con esto a Candy se le escapó un gemido, haciendo que Terry se excitara, perdiendo el poco control que tenía, pero se había prometido que sería tierno y amoroso, y lo cumpliría. Entonces, empezó a susurrar suavemente junto a su oído, asegurándole que lo que estaba por suceder podía ser tan bello como ellos lo quisieran. Sus dedos empezaron a deslizarse sobre los labios y cuello de ella, haciéndola sonrojar. No podía creer que este momento por fin había llegado. Ella estaba completamente en poder del hombre que amaba. Cada parte de su cuerpo temblaba. Sin embargo, no pudo poner resistencia cuando desnudó su hombro y desató su corsé, para así seguir con las pocas prendas que la cubrían. Cuando él le habló de empezar una nueva vida para ellos, recordó que ella quería ser la mujer que le diera todo lo que él tanto anhelaba, una familia, el calor de un hogar, pero sobre todo, amor. Los sentimientos y emociones que en él despertaban empezaron a fluir al máximo. La introdujo lentamente y despacio en el terreno del placer. Y verla en toda su plenitud era sublime. Ya sabía que era hermosa, pero la visión que tenía frente a él no se comparaba con ningún sueño de lo que haya tenido. Siempre abrazados y besándose, llegaron a la cama. Poco a poco, en esa cama, la intensidad empezó a creer. Crecer. Su aliento la embriagaba en su interior y su cuerpo fue bañado con sus caricias y sus besos. El miedo desapareció y ya no temblaba de temor. Más bien vibraba de pasión entre sus brazos. Para Terry era el mejor momento de su vida. Tener a la mujer que amaba en sus brazos era incomparable. Por un momento se preocupó ya que no quería lastimarla, pero sabía que era inevitable. Cuando el momento llegó, se vieron fijamente a los ojos. Candy le regaló una tierna sonrisa y acarició esa mejilla que tanto amaba. Terry le devolvió la sonrisa y la besó tiernamente. Nuevamente se vieron y Terry se empezó a introducir en ella. Notó cómo las facciones de Candy se tensaban y cuando encontró esa barrera que le abría el paso, se detuvo. Ahora, él fue quien acarició esa mejilla sonrosada. Candy abrió los ojos, ya que los había cerrado, y sin sonido alguno habló. Te amo. Y le sonrió. Eso hizo que Terry se tranquilizara y también sin sonido alguno le habló. Te amo. Hizo una leve presión y entró al paraíso. El dolor de la primera vez ocasionó una queja tan dulce y tan intensa que se sentía enloquecer. Parecía que se elevaban hasta el cielo para convertirse en un solo ser. Las manos de ella acariciaban su espalda aferrándose a su cuerpo mientras la hacía suya. Él se perdía suavemente en cada espacio de su piel. Instante por instante, ellos sentían que sus corazones latían al mismo ritmo. Sus respiraciones se acortaban entre susurros y suspiros. Ambos gemían cada vez con más fuerza, cada vez con más placer. Pero ninguno deseaba que aquella noche tan hermosa llegara a su final. Pero el tiempo pasó. Ambos tocaron el cielo juntos, sintiéndose dichosos y felices. Se acomodaron en la cama. Terry la abrazó posesivamente y la atrajo hacia él. Con rapidez, Candy cayó en los brazos de Morfeo, pero Terry no quería dormir. Quería vivir ese momento con plenitud, pero sus instintos lo traicionaron y también cayó en los hechizos de Morfeo. Así con la luna de testigo, esos amantes comenzaban una vida juntos. Los dos durmieron con la certeza del amor y con la ilusión de un mañana espectacular. La noche pasó y dio paso a un hermoso día totalmente distinto porque ahora no habría poder humano que la separara de Terry. Cuando despertó lo primero que sintió que el fuerte brazo de Terry alrededor de su cintura, pero su mano descansaba posesivamente sobre uno de sus pechos y sonrió. Siempre será el mismo hasta en sueños, pensó. Con sumo cuidado se volteó para quedar frente a él y pudo ver que no lo despertó y se pudo deleitar con lo que le regalaba la magnífica visión de su esposo dormido. Esposo. Se repitió en un susurro, pero el susurro fue escuchado por Terry y el abrazo lo hizo más estrecho. Abrió esos hermosos ojos. Buenos días, señora Granchester. La voz de Terry la sorprendió ya que se había perdido en sus pensamientos y la besó tiernamente. Buenos días, amor. Nunca se cansaría de escuchar esa palabra. Se oye bien, señora Granchester. ¿Qué es gracioso? Candy preguntó extrañada. ¿Y cómo se oye Mona Pecas, Granchester? Porque a mí me gusta más. Pero ahora con voz seductora. Mi Mona Pecas. Pero eso no funcionó. Ya que de pronto sintió como una almohada se estrellaba en su cara y sentía como Candy se deslizaba fuera de la cama. Hizo lo mismo con la intención de devolverle el almohadazo. Pero cuando la carrera empezó alrededor de la habitación, Candy se tropezó con la ropa que estaba en el suelo. Pero antes que llegara al piso, los fuertes brazos de Terry lo impidieron. Y ambos sintieron una oleada de calor. Se olvidaron de todo y de nuevo empezó ese juego. La danza más antigua entre dos amantes. Después de haber estado dos días en la cabaña, regresaron a la mansión de las rosas. Pero solo para despedirse, ya que Terry tenía que regresar a New York. Y por supuesto Candy se irá con él. Todos fueron a despedirlos a la estación del tren. Entre risas y lágrimas abordaron el tren. Se ubicaron en sus asientos y Terry abrazó a Candy. Sabes amor, creo que hablaré con Robert para tener más días libres. Ya que tú empiezas en una semana en el hospital San Josef. Terry, no me parece. Ya has faltado mucho. No te preocupes con que esté para el cierre de temporada. Robert estará tranquilo. Abrazándose más. Además, mi esposa merece toda mi atención. Y estamos de luna de miel. Terry. Candy se sonrojó al extremo. Así, el tren comenzó a su caminar donde llevaba a una pareja enamorada dispuesta a luchar contra todo y con todo por su amor. Continuará. Continuará. suggé un álculo. nhócica. date. Todo el Haha mi esposo se veía hecho por esa época,